Si ya está en mi propia cara, como que te amas mi vida, que serán mis espaldas y yo preso en ti. Unos guardias me han dicho que ya tú andas perdida, que ya ni te acuerdas lo que hiciste de mí. ¿Qué rumbo tomaste mi vida? ¿Qué puerta a tus pasos se abrió? ¿Qué luna es ver angustiada oyendo tu nombre, oyendo mi voz? ¿Qué labios que cierran los ojos? Los ojos y cabezas cerren. A unos que son puñaladas, largas no matan, pero sí tu maldito querer. ¿Qué rumbo tomaste mi vida? ¿Qué puerta a tus pasos se abrió? ¿Qué luna se encuentra entusiada oyendo tu nombre, oyendo mi voz? ¿Qué labios que cierran los ojos? Los ojos y a besos el rey. A auroras que son puñaladas, las rejas no matan, pero sí tu maldito querer. A auroras que son puñaladas, los ojos y a besos en la luz. A auroras que son puñaladas, las rejas no matan, pero sí tuelen que los ojos presidenciales,